El piloto australiano Daniel Ricciardo, quien participará el fin de semana en el Gran Premio de México 2016, dijo sentirse sorprendido con la forma en la que se festeja la tradición del Día de Muertos en el país. El año pasado, recuerdo en la noche después de la carrera, cuando salimos a la ciudad, había miles de gentes con las máscaras, las caras pintadas, visualmente es bellísimo, es asombroso. Y eso fue muy especial. Y ahora estoy entendiendo un poco más acerca de dónde sale. Y mi comprensión es que es básicamente para celebrar la muerte de alguna manera. El piloto de Fórmula 1 señaló que está fascinado por la manera en que se honra la memoria de quienes han muerto. Lo que es agradable acerca de lo que ustedes hacen es que ustedes lo vuelven algo positivo, es algo maravilloso acerca de la vida de alguien. Claro, es triste cuando se van, pero pueden celebrar los tiempos que han tenido y eso es maravilloso. Agregó que a pesar de que el actual campeonato está prácticamente amarrado por el alemán Nico Rosberg, prefirió no decantarse por ninguno de los dos pilotos de Mercedes. Y pese a que sabe que el británico Lewis Hamilton no se la pondrá fácil, se mostró positivo para estar en el podio. ¿Cómo han avanzado las carreras en este tiempo? Lo que yo vi en el podio el año pasado en el estadio, yo tenía muchos celos de no estar. Estaba envidioso. A mí me encantaría estar ahí. Esa energía de la muchedumbre de los fanáticos sería excelente. El podio es excelente estar ahí. Entonces es un momento de mucho orgullo. Creo que tenemos oportunidad de estar otra vez en el podio. Creo que Mercedes es fuerte, pero creo que nos deja por lo menos un lugar en el podio este año. Al finalizar la conferencia de prensa, Ricciardo participó en un performance cuya temática fue de Día de Muertos. Con información de Gilberto Escobar e imágenes de José Luis Leone. Notimex.